Esto es lo que escribí para este viernes 22 de febrero. Debo reconocer públicamente que yo la traía mal, que nunca vi, porque no la vi, la posibilidad de que el Senado de la República, y mucho menos por unanimidad, aprobara una Guardia Nacional Civil, ni el acuerdo unánime de los senadores para aprobarla, ni que Morena se atreviera a sacar una corporación contraria a la visión del presidente López Obrador, que siempre planteó un cuerpo con integrantes, organización, preparación, disciplina, normas, fuero, y mandos militares. Así que, aceptada mi corta visión en este caso, debo reconocer el logro en el Senado, de cuyas negociaciones estuvo a tanto el presidente López Obrador, a través del subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, que participó, también estuvieron presentes representantes de los mandos militares, y que llevaron a esta trascendental, digo yo, modificación que descarta las preocupaciones de subir a rango constitucional, la militarización de la seguridad, y al mismo tiempo, por primera vez, dan las Fuerzas Armadas un marco legal a nivel de Carta Magna para su funcionamiento en materia de seguridad pública, que fue lo que siempre pidieron y nunca obtuvieron. Este es un paso histórico, sí, sin duda, de cara a la mayor demanda de los mexicanos, seguridad ante una inseguridad creciente, desbordada, batalla que han perdido los gobiernos, que hemos perdido los mexicanos todos, y creado una situación de vulnerabilidad y temor a nivel nacional. Y digo que es histórico, porque si los dos últimos gobiernos no pudieron resolver esta crisis de violencia, al contrario, se disparó, hoy hay otro que propone una alternativa, que los mexicanos mayoritariamente aprueban, la Guardia Nacional, que ahora tendrá el respaldo del mando civil y de la garantía constitucional. Pero veamos, esperemos aún, lo que diga el Presidente de la República en la mañanera.